A mí esta culpa me pesa No se me sale la cabeza Le rompí el coro a una princesa Se me fue la mano en esa, perdóname Baby, lo siento, no miento, sé que te fallé Hago el intento y Dios quiera te dé Pa' volver quizás el tiempo te sane, bebé Tengo fe de que te recuperaré Mala, mala Mala mía, bebé Mala, mala